¡Loca! Brenda, ingresaste en el momento justo. En el partido, cuando tenía una situación caliente, agobiante. Recuérdanos esos pasajes de los últimos instantes, en donde Perú estaba debajo del marcador, inclusive en el quinto C. ¿Cómo te va, Brenda? Felicitaciones por esta presentación. Gracias. Yo entro a darle calma a las chicas, a hacer lo que usted me dijo que es amortir. Yo las colores de línea, yo lo hice. Y aparte yo decidí darle mucha calma a las chicas porque estaban muy a voluntad. O sea que tú eras una psicóloga dentro del equipo. Nos doy mucha tranquilidad. Y les ayuda porque hemos logrado. Claro, porque ingresa tú y Vega Centeno. No, rebata. Camila rebata. Y no eran controladas, Argentina. Entramos decididas. Muchas gracias. Vamos a darle calma y tranquilidad a las chicas. Y vamos a hacer lo simple. Y lo simple fue, aparte de estar fuerte mentalmente, atacar, golpear a las adversarias, en el buen sentido de la palabra, deportivamente hablando. Literalmente entramos matando a nosotros dos, en buen sentido, claramente. Y se logró una victoria. Ahora, ¿qué representa para ustedes? Me imagino que aún todavía piensan en Japón. ¿Cuál es la sensación que tiene? ¿Sabe que han logrado prácticamente hacer un punto de quiebre en el voleibol? ¿Te han venido a menos? Yo creo que logramos todo un punto de trabajo con nosotros, con todo el comando técnico. Y que ahora estamos muy enfocadas en Japón. En Japón. Ahora, ¿alguna conclusión? ¿Ustedes han enfrentado la Copa Magnesol también con la selección japonesa? Ya los conocemos y creemos que podemos ganarle. No va a ser fácil, claramente, pero vamos a dar positivo. O sea, que tu desafío, o el del equipo en general, es llegar a otra distancia, seguir avanzando. Y ahora nuestro foco está en Japón. Cuando ese partido, pues, veremos lo que viene. ¿Y serían para llegar entre los cuatro primeros? Sí. ¿Se fue a lograr? Yo digo que sí, pero vamos primero con Japón. ¿Tu mamá no para de bailar, de cantar? ¿Andréa Empuero? No, no digas eso. Me imagino que también hay una dedicatoria especial para tu madre, ¿no? Sí, para mi mamá y sobre todo a mi abuelo, que fue un papá para mí. Hace un año y le deseo... ¿A mí? ¿Sí? Sí. ¿Estás al pasaporte todavía? Está ahí, voy a ir ahorita. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir al abuelo? Que lo quiero mucho porque es como mi papá, una criada de chiquito. Ah, sí, me imagino. ¿Y al nono que está acá cerca? No, no, lo queremos mucho, todas, todas, ¿no? Lo apreciamos demasiado, lo ayuda demasiado. Un arriba Perú y gracias, este, Brendita, por estar con nosotros. Un arriba Perú. Gracias. Siempre. Gracias, Brendita.